Música 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 ¿Has oído Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí que tienes razón Esa letrilla Música 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 Muy bonito Es que esta música es maravillosa A cuatro voces Lo nunca he visto Un terceto a cuatro voces en lo nunca he visto Bienvenidos a un nuevo viaje por la zarzuela Y muchísimas gracias por este terceto Cuarteto Cuatro voces Quinteto maestro Aquí estamos con nuestros dos elencos Bueno, no hace falta presentarnos A ellos seguro que no A nosotros tampoco Es un placer maestro Estar aquí en este teatro Y nuevamente cantar este título Que bueno, ellos casi lo debutan Tú lo debutas, ¿no? Yo casi, casi Nosotros no, pero bueno, siempre es un gusto Y una maravilla poder cantar este música Y tú y yo, trabajamos por primera vez Exactamente, exactamente Con Sabina, con Alejandro, con Marina Hemos hecho muchas cosas Pero tú y yo, maestro Así que por fin Espero que no sea la última Estamos pensando que ejemplos poner de doña Francisquita, pero es ridículo porque es tan conocida la obra que no tenemos que presentar nada Y no sé si luego os apetece cantar algo más Seguro que nos arrancamos con algo Siempre los cantantes decimos No, no, que no, que no Al final Es que me he puesto los musicales muy cerca, hombre Yo creo que canta más Fernando que doña Francisquita Casi nada A ver, ¿cómo es vuestro papel comparado, por ejemplo, con un papel difícil de operar? Yo prefiero cantar ante Lucia o Rigoletto que la Francisquita Y mira que aquí, pues bueno, los diálogos se han cambiado, se han cortado Y bueno, quiero tú que no descansas Porque a mí me cansa mucho hablar, ¿qué quiere que te diga? Pero realmente el Fernando tiene Porque en el primer acto cantas el Gozar la primavera Que para mí es de lo más difícil que hay del papel de Fernando Cantas muchísimo, porque ya empiezas en una tesitura alta Y luego cuando termina el primer acto, pues no has cantado nada todavía Porque el segundo acto casi no tiene descanso El dúo con Francisquita, tu romanza Y el dúo con el tránsito El dúo con el que es un dúo, por lo menos para mí, es un dúo dramático Y luego el quinteto Bueno, en el tercero descansamos un poquito más Sí, ya luego Sí, una vez ha pasado todo eso Si llegas vivo Si se llega vivo, esperemos que sí Yo siempre lo cuento, eso me lo decía el maestro Krauss Bueno, yo hay tres cosas que me tengo que parar siempre A estudiar un poco y bueno, meterlo en voz Y decía Don Pascual y Puritani y Doña Francisquita Es que es muy complicado, porque desde que empiezas No, no, no Empiezas ya, no tienes un momento para adaptarte No, pero lo que es espectacular lo de este hombre De donde Dios vive La inspiración tan brutal que tuvo Para describir el Madrid romántico de aquella época Creo que es el primer número Es el primer número, yo creo que no hay comparación en ninguna otra zarzuela Esa explicación con la música y todo, es increíble Es como un pequeño acto de ópera Así como si fuera un acto de la bohème Ahí condensado en diez minutos Es impresionante, sí Con las voces del dañador, la buhonera El lañador, el papel del dañador, es que es difícil todo Todo, sí, sí Todo, todo, no hay nada fácil aquí Que cuesta de este hombre, que cuesta la pira eso Es verdad ¿Quieres cantar el dañador? Eh, yo no, pero... No, ¿por qué no? Ala, tú te quejaste, pues venga Es que ya, incluso cantando los falsetos Yo tengo que estar un día vocalizando, maestro Para cantar eso Y él lo hace súper bien, eh Lo hace bien O sea, joder Yo creo que le has pedido, maestro, que lo cante un poco más, ¿no? Sí, yo le pedí que no lo cante como Otelo Como el exultante de Otelo No es fácil, eh Y él lo hace estupendamente Sí, porque luego termina subiendo a un la, ¿no? ¿Dónde mete eso ahora? Ah, difícilísimo Bueno, Marina, ¿y tú qué dices? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué opinas? No, tu experiencia como Francisquita Que la debutas Ay, pues no sé Ha estado muy bien, o sea, porque Al final todo el mundo ya lo había hecho alrededor Y yo qué sé Y ahora la novata, yo Ahí en el grupo Sí, pero Pero te hemos jugado bien, o no Mogollón Sí, tengo que decir que sí Sí, sí Y al final es que en esta producción También estamos haciendo como un personaje aparte, ¿no? Que es la soprano que está interpretando Francisquita Sí, sí Entonces es como también Se da un poco por hecho Francisquita ya lo tienes Porque es Francisquita Ahora va a trabajar sobre la soprano que interpreta Francisquita Entonces yo creo que está muy distinto y está chulo, no sé ¿Cómo os habéis encontrado vosotros haciendo un personaje que interpreta otro personaje? Bueno, yo, tú qué dices Nosotros, date cuenta que cuando estrenamos esto hace unos años Que yo no os he hallado más en mi vida Sí, porque es que no Era una Francisquita completamente diferente Entonces eran unos textos que estaban escritos y que tú tenías que interpretarlos Vosotros después habéis visto los vídeos Pero nosotros trabajamos para conseguir esa frescura muchísimas semanas Igual estuvimos cuatro semanas Y más Sí Y después es una porción difícil Muy difícil técnicamente Muy difícil O sea, cada personaje nuestro tiene cosas difíciles Pero es que dentro están los técnicos O sea, tiene que ser todo una rueda que gire perfectamente Porque si no Exacto Porque si no No funciona Entonces Tenemos que estar todos súper atentos ¿Verdad? Es muy bonito Es como un homenaje A la maravillosa música de Doña Francisquita Por diferentes épocas Yo creo que es un poco el reflejo De que esta música nunca pasa de moda Igual en 1930 Que en 1970 Que en la actualidad Porque esa historia realmente La historia de Doña Francisquita Puede ser ahora Claro Actual La Francisquita que mueve todos los hilos Porque está enamorado de este hombre De Fernando Y hace de todo Para obtener ese amor Y eso en un día Vamos Está en vigencia absoluta Eso me estás contando ¿Os apetece cantar el dúo? Mira que te gusta cantar, maestro Si, a mí me gusta más hacer música Que hablar de música Entonces hacemos un dúo al cuarteto ¿Venga, el dúo al cuarteto? Venga, venga, dadle ¿O cuál? ¿Cómo os lo vais a repartir? ¿Improvisamos? Yo creo que vamos improvisando Venga, maestro, dale Le paro el calle asuste Imprudente No puedo yo poner morailla Santorrente Si, en un momento Yo lo ve que le amaba Fue una ilusión fugaz Porque a su madre Dejó en mi amor La fiel Revisión de una esposa Muy cariñosa No va a denunciar Una ilusión de primavera Ya que sus ojos Arribaron esta guerra Por Dios no se da Tanto loco desmarido Su amor es de otra Su amor no es mío Mi amor es solo De quien supo encenderle Pues yo quiero A mí de mí Si yo le di todo mi amor Aquí en su mano Yo lo ofrecio De mi fecha ya se escapa La verdad del amor mío Va a sobreponer a prueba La verdad de su cariño La verdadera Muy contenta Esposa fiel Quiero verla muy dichosa Más conmigo no con él Tiemblo Tiemblo y emocionada Tremblo de alegría Cuando en mi boda pienso Por caridad no siga Por caridad no siga Por la ser se llora Y desde ese día Quiero que me llamen Vaya Francisquita Con ese tratamiento Yo no seré tan niña Pues creceré a los ojos De todas mis amigas Esos eran mis sueños Realidad no pido No lo escuché a todos No yo Francisquita Ah, por Dios de lo que yo Sus palabras me ilusión Me tormentó Sus sorpetas me tornecen Por que su alma me cruelen Mi corazón Cuando sea una señora Por mi amor Por merced de un caballero Yo sé Un reto a mis amigas ¿Quiénes son? El entrado de paseo Claro está Como ya estaré casada Como yo Tendré solo permitido Que tendrá Cuando salga por las tardes Dígalo O sea con mi marido Pues leyó Ese hombre afortunado Ese hombre afortunado Ese esposo afortunado Se le volvó a Dios Se le volvó primero Pobres de mis sueños No desesperen Sin embargo Sus anhelos ¡Ay! ¡Ese mi amor no debe El corazón de su amor Para desconder Con un cariño Maternal ¡Ay! Yo su amor pretendo La emoción de descubrirme Yo ardiente De los héroes a la comida Mi pasión Que hace estallar Mi corazón Un amor de pronto Solo es tarde un día De la misma forma Que llega a ser olvido Yo la olvida Ya la olvida Que ilusión Yo la adoro No sea lo que No sé lo que ¡Ay! Enya lo cura Soy que me alumbra Que ella por fin Puedo llamar, conquistar, su corazón, perdón, adiós, porque se va, entre más te, más volverá, entre después, la espero aquí, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y lo que comentábamos antes, después de este dúo, el siguiente número es la romanza del terror. Efectivamente, para ayudar. Enseguida, sí. Para ayudar. Para el humo se sabe dónde está el fuego. En el humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme, ni sumando ni obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme, ni sumando ni obligan a que despierte. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme, ni sumando ni obligan a que despierte. Bueno, hasta aquí, ejemplo de... Hasta aquí, yo creo que sí, sí, sí. Gracias, Alejandro. Gracias, no, a estas horas... Es un toro miura, ¿eh? No, yo pensé que iba a ser dos frasecitas para introducir lo que sea, pero... Es mi culpa, es mi culpa, perdón. No pasa nada más esto. Se lo perdono porque usted luego dirige y me puede fastidiar así. Nada, es un gustazo siempre cantar esto, aunque sabemos que es complicado, difícil, pero... Bueno, hay partes que siempre son difíciles. Todas, pero ¿dónde la es? Por eso no es fácil, no todo el mundo canta el Fernando de Doña Francisquita. No, yo que no, por ejemplo, yo que no conocía bien la obra ni nada, yo he flipado con que estuviesen todos los números seguidos. Dicía, esto no sale ni para beber agua. Eso es, Marina, eso es. Eso es. Es verdad, encima en esta producción también que está mostrado a tu vista, yo digo, estos pobres, ni un segundito para beber. Así que, chapo... La primera sopa no es que dice eso. No, no, es verdad. Pero pobre era también. No, nunca, la vida. Es muy complicado, yo me quedaba alucinando muy bien. Topa ella. A mí hay un pasaje especialmente que me gusta mucho porque me recuerda a un estudio para piano que hace así. Es muy bonito, sí. Si me haces el favor, te lo agradezco mucho, compañero. ¡Aquena una rosa que no es señor, la ingredecía de casto amor! ¡Aquena una rosa que no es señor! ¡Aquena una rosa que no es señor, la ingredecía de casto amor! Desde aquel día el pájaro decía... Este ruiseñor, este ruiseñor, el sendado está de ti, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser si nunca vino aquí? Viene a tu rosal y en esta rama te dice que te ama, me dice que me ama, me dice que te ama. ¿En qué creo yo? Creo yo que con su peca miente jamás 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 cantó un trinón de un orje más tan valiente. Y sin vocalizar. Bueno, es mentira. Mientras que viene a Madrid en coche. Que no, que no. Estamos engañados juntos con las 12 de la noche. Vocalizando en el coche. En su maravillosa casa que tiene allá afuera de Madrid. Vocalizando allí con los halcones. Mi perro, mi gato, mi huerto, los pajaricos. El cactus esto que tiene. Los ruiseñores. Los ruiseñores que cantan por la mañana. Qué bonito. Los haga Purni, los haga Purni. Qué maravilla. Muy bien. Si os parece terminamos con el último dúo que es muy simpático, muy breve y no es difícil vocalmente. El último. Yo os quería preguntar, opinión personal de cada uno, ¿qué os parece que este dúo final en el tercer acto es un poco como un anticlimax? ¿Es un dúo más flojo que el resto de la obra? ¿Quién va a arriesgarse a decirlo? No, no. O a lo mejor es preferible una cosa mucho más sencilla al final. De verdad, como va, es verdad que está el fandango y todo esto, pero vocalmente... Hombre, después de lo que pasa antes de ese dúo, la verdad es que es un poquito flojito. ¿Qué es el problema que acaba? Pero tiene su punto, tiene un swing. Nosotros también lo vemos desde el punto de vista de cantante. Hombre, después de los bailarines, el fandango, el coro de los románticos, que es una maravilla. Es que, claro, salimos nosotros ya y somos... Y es una de estas producciones, encima, que tenemos a la maestra de Lucero Tega. Claro. Que ahí se acaba Frantiquita. Pero ¿qué creéis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Para que la gente no se vaya excitada ni se vayaba, porque es que Lucero pone a todo el mundo en pie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yo creo que es eso. Yo creo que quería terminar el plan relax, quería hacer un final de la victoria. Yo creo que tenía que haber quedado. Como nosotros. Vamos. Yo no fui sincera, me lo amé, si yo te engañé, fue porque le amaba, con mis travesuras perdónanos, este matrimonio me lo que tirás. Padre, no me niegues tu bendición y tu corazón, abra la indulgencia, ya que su marido no puede ser, tú serás el padre de mi mujer. Yo voy a tener siempre para ti, un amor filial, puro y veredadero. Mira que en su voz cálida y cordial, vibra el madrigal del amor sincero. Como entristos de tu cara flejera, padrecito mío se impone la vida. Sé que como menos te quiero probar que voy a ser la piel de tu hogar. Debes olvidar mi maquinación, pero no me borres de tu corazón. Y tu cariño vas a ser para ti, mírame, bésame, ven aquí. ¡Viva! ¡Viva la pastuela! ¡Viva! ¡Ole!